A mí me hace feliz empezando desde mi casa para acá. Me hace feliz mi hija, mi esposa. Y me hace feliz esa hermosa empresa que me ha dado todo. Esa es la guía para que yo siga luchando y para luchar por mi hija. El primer momento que más me alegró a mí fue cuando ella me dijo papá. Y desde ahí he seguido los caminos para que no le haga falta nada a ella. Conchucido es todo. Conchucido es un grupo de personas. Que hace que las otras personas sean felices. Eso es conchucido.